Esta es la tercera obra que concluye el proyecto del predio ferro urbanístico en la zona central de Villa María. Dentro de algunos meses, los villamarienses contarán con un nuevo espacio para la cultura, también un nuevo y amplio auditorio. Se denomina Centro Comunitario Cultural, una obra con muchas deudas. La empresa constructora, a cargo de Ángel José Franceschina, dejó de pagarles a los proveedores locales, empresas y emprendedores de la ciudad que han confiado y provisto materiales para la construcción de este nuevo centro cultural. Como en la mayoría de las remodelaciones, es necesario una infinidad de elementos para embellecer y mejorar estructuralmente el lugar. Solo se compró en otras localidades materiales como vidrios, chapones perforados que están ubicados en la parte exterior del complejo y se pidieron en Buenos Aires telas especiales para contribuir a la insonorización del auditorio. Pero, en el caso de los proveedores, la realidad es muy diferente y dijeron basta. Hace tres meses que no les pagan ninguna de sus facturas. Lo que más preocupa son los cheques rebotados de la empresa de elementos entregados en diciembre. Según pudo averiguar Canal 20, se contrató a empresas locales de varios rubros, como materiales de construcción, alfombras y cortinas, ferretería, pinturas, grifería, mobiliario. No es la primera vez que empresas locales reclaman por la significativa demora en los pagos de los materiales y servicios proveídos. En algunos casos alcanzan los 15.000 pesos y en otros superan los 150.000. Para repasar, a una importante ferretería que se la puede encontrar abierta los fines de semana, la deuda complica su subsistencia mensual. El dinero que todavía no puede cobrar hace que haya postergado los proyectos que tenía para este año y le resulta muy difícil mantener abiertas las puertas de su negocio. En el caso de la empresa que comercializa alfombras, la deuda alcanza los 60.000 pesos. Los propietarios amenazaron con ir a retirar los elementos de la obra si no les pagan sus facturas. Otra de las empresas cuyos propietarios también están molestos por la falta de pago es una constructora provincial con sede en la ciudad, con nombre de origen mexicano. Según sus autoridades, la deuda supera los 150.000 pesos, tanto en materiales como en mano de obra de empleados y profesionales. Los comerciantes ya se han reunido varias veces entre ellos y con las autoridades municipales. Fue José Cariñano, el jefe de gabinete, quien los atendió en el Palacio de Gobierno. Pese a prometer hacerse cargo de lo adeudado por la empresa de Ángel Franceschina, todavía no se ha desembolsado ningún dinero. Hace unos meses se le otorgó la obra a la empresa Ángel José Franceschina, licitataria que tenía a su cargo otras obras en la ciudad, entre ellas las que se hacen en los terrenos del Paso, es decir, en los predios del ex Aeroclub y parte de la colocación del nuevo puente que unirá Villamaría con Villanueva. Todas las obras que están demoradas o ralentizadas, como suele decir el Intendente Acastelo. Hace meses, las autoridades municipales mostraban a la prensa el nuevo edificio, sede cultural en la ciudad. En esos mismos días, se comenzaba a frenar la cantidad de dinero que el Estado Nacional entregaba para esta obra. Junto con el arquitecto Alejandro Colivadino, de Las Varillas, e integrante de la empresa constructora, recorrimos el avance de las obras en el lugar. Los obreros de la empresa consultados dijeron que a ellos se les pagaba sin retrasos. La obra cuenta con la financiación del Fondo Solidario Federal y tiene un presupuesto que asciende a los 3.278.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.